Pues, ¿qué? Jolín, dirán, no es el mismo que sale aquí el que está ahí. Bueno, lo que hace el Photoshop hace maravillas, ¿eh? Es una alegría estar con vosotros, es un privilegio estar aquí en los tres cultos y ha sido, lo he disfrutado muchísimo, lo he disfrutado un montón. Sobre todo porque, bueno, ver que siempre pues hay gente que llega a un lugar con hambre de la presencia de Dios, ver la disposición, pues es un regalo, ¿no? Y lo más importante es que Dios está. Esta mañana decíamos que no es tan importante quién predica, quién no predica, si viene mi amigo, si no viene. Lo importante es que Dios está. Y al final si Él está en un lugar, algo tiene que pasar en mi vida. Y cuando tú estás en la actitud adecuada, Dios jamás te defrauda, ¿eh? Dios siempre te sorprende. Y decíamos esta mañana que uno nunca tiene que perder la capacidad de ser asombrado por Dios. En el momento, mira, la pérdida de la capacidad de ser asombrado por Dios es el primer paso para la religiosidad. Cuando una persona deja de ser, o sea, pierde la capacidad de ser asombrado por Dios, empieza a convertirse en un religioso. Los religiosos piensan que lo saben todo. Estructuran la vida cristiana. Se pierden la frescura del día a día. Y no hay mejor cosa en la vida que poder disfrutar de esos pequeños detalles que Dios hace día tras día a nuestro lado. ¿Está bien? Pues para los que no me conozcan, pues me llamo Héctor Escobar. Ya sabe ahí una foto mía de hace 12 años aproximadamente. Estoy casado hace casi 18 años con una mujer andaluza. Ya lo dije esta mañana. Yo nací en la ciudad de Barcelona. Soy de Barcelona. Soy del Barcelona también. Pero nadie me abuche. Nadie me puede abuchear. Porque aunque no seáis del Barça, vais a ir al cielo igual. Estaremos juntos en el cielo, aunque no te guste. Un poquito en barrios diferentes, pero estaremos en el cielo. Y nadie es perfecto si no eres del Barça. No pasa nada. Soy de Barcelona. Mi mujer es andaluza. Yo me casé con una andaluza porque tú sabes que los catalanes tenemos fama de tener un arte y un salero que no veas. Entonces, me casé con una andaluza a ver si se me pegaba algo. Y bueno, pues ella dice que ha conseguido parte. Entonces, bueno, estamos en eso. Tenemos tres hijos. El mayor se llama Gadiel. Va a cumplir 15 años. El de medio se llama Neftalí. Va a cumplir 11. Y la pequeña se llama Laya. Tiene 7 años. Así que, bueno, no nos aburrimos. Vuestro pastor se aburre menos que yo, desde luego. Pero yo con tres hemos contribuido de una manera justa a la humanidad. Y no, no me falta nada. No me falta nada. Nada. Absolutamente nada. O sea, y... Pero estamos muy contentos. O sea, estamos súper felices por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que hace todos los días. Estamos en la ciudad de Sevilla. Nunca pensé que iba a aterrizar en Sevilla. Nunca pensé que iba a aterrizar en Sevilla. Estábamos en Cádiz. Y recuerdo que un pastor amigo nos invitó a predicar a su congreso en Sevilla. Hace ya un montón de años. Y fuimos a predicar. Y después de que prediqué la ponencia que me tocaba, nos teníamos que regresar para Cádiz. Y paramos a comer en un McDonald's cerca del templo. Y me dice mi hijo mayor, papá, me encantaría venirme a vivir a Sevilla. Digo, no. No vamos a venir a vivir a Sevilla. No vamos a venir nunca a vivir a Sevilla, hijo. Y se me, no, pero a qué me gustaría venir a vivir a Sevilla. Casualidades de esas de la vida. Al final hemos acabado viviendo en Sevilla. Y le dijo, hijo, ¿no te gustaría vivir en Hawái ni en Miami? No estás pensando. ¿Dónde te gustaría vivir, hijo? Ahora se lo pregunto ahora. Pero no, me dice, no, me gusta Sevilla. Está bien. Bueno, no me voy a enrollar porque luego esta gente le apretan rápido a esto y va más rápido. Yo lo sé. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Voy a leer menos versículos. Esta mañana es que hemos leído un montón de versículos. Así que vamos a leer menos versículos. Voy a leer desde el capítulo 6, versículo 1 al 3 y luego vamos a leer el versículo 8. Voy a hablar del llamamiento de Isaías. Y algunas cosas interesantes, sí, a modo de... Lo que me dé tiempo en estos 55 minutos que tengo. 6, versículo 1. Dice así. En el año... Está hablando Isaías en primera persona, ¿vale? Está recordando. Es como una especie de autobiografía, ¿vale? Dice. En el año en el que murió el rey Hucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vamos al versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Y dije, Heme aquí, envíame a mí. Nosotros recordamos los años anteriores. Solemos recordar los años por acontecimientos importantes. Si yo te pregunto en qué año naciste tú, deberías saber en qué año naciste. No te voy a preguntar en qué año te casaste, porque no te quiero evidenciar delante de tu mujer. Pero recordamos el año en el que nos casamos. Recordamos el año en el que nació mi primer hijo. El año en el que nació mi segundo hijo. Recordamos el año en el que terminé la carrera. El año en el que empecé un trabajo. El año en el que me echaron del trabajo. El año en el que compré mi casa. El año en el que me desahuciaron de la casa. El año en el que me aumentaron el sueldo. El año en el que me arruiné. Todos recordamos el año por acontecimientos importantes. Y normalmente nosotros tenemos la rara capacidad de recordar con más facilidad las cosas malas que las cosas buenas. Si yo te pregunto qué persona rápidamente, no me tienes que contestar, ¿vale? Si yo te preguntase rápidamente qué persona te ha hecho daño en la vida, rápidamente te vienen uno o dos nombres mínimo a la cabeza. Pero si yo te pregunto qué persona te ha hecho bien, tú tienes que necesitar un poquito más de tiempo para meditar a ver quién se ha portado bien contigo. Si yo agarrase ahora mismo un spray negro y me fuese a esa pared e hiciese una raya de spray negro, yo te pregunto qué ves ahí y tú me dirías una raya negra. Nadie me diría una pared blanca con una mancha negra. Nosotros siempre tenemos la tendencia a fijarnos en lo que no tenemos, en lo que nos daña, en lo que nos duele, en lugar de fijarnos en aquellas cosas que son buenas, que son positivas, en lugar de fijarnos en lo que sí tenemos. De hecho, toda la palabra del Señor es un ánimo de parte del Señor a nosotros, de que nos fijemos en lo que sí que tenemos y no tanto en lo que no tenemos. Recordamos los acontecimientos que son importantes en la vida. Cuando Isaías, vemos este capítulo 6, este capítulo 6 alguien lo tituló el llamamiento de Isaías. Él está recordando un punto de inflexión en su vida, está recordando un momento importante, está recordando uno de los momentos trascendentales en su vida, el momento en el que él respondió a Dios. Pero es muy interesante cómo él empieza a recordar ese momento. Él dice, en el año en que murió el rey Ucías. El rey Ucías empieza a reinar con 16 años. Reinó sobre Judá 52 años. Solamente le iguala prácticamente, casi igual en años, el rey Manasés, que fue más malo que un dolor de muelas, Manasés. Pero Ucías, en la Biblia, es un rey que marcó la historia de la nación de Dios. ¿Y sabes por qué? Ucías hizo cosas súper interesantes. Dice el libro de Crónicas que el mentor de Ucías era el profeta Zacarías. Y dice Crónicas que durante todo el tiempo que Ucías se propuso buscar a Jehová, Jehová le prosperó en todo. Y dice la Biblia que Ucías construyó torres de vigilancia en la ciudad de Jerusalén, reforzando las murallas, construyó cisternas para almacenar agua, construyó torres fortificadas en medio del desierto. Él desarrolló nuevas armas, desarrolló todo lo que es la tecnología armamentística, la desarrolló y lo llevó a otro nivel. De hecho, él formó un cuerpo, una especie de cuerpo militar de élite, un ejército de élite. Los equipó con armas, con lo último en tecnología. Les hizo armamento especial, les hizo armaduras especiales. Desarrolló nuevas estrategias para cultivar la tierra y para la ganadería, al punto que la Biblia lo llama amigo de la ganadería, amigo de la tierra. O sea, el rey Ucías fue una persona sumamente influyente para su pueblo. Es muy interesante, estudia la historia de Ucías, vas a alucinar. Luego también cometió sus errores, como todos cometemos errores. Pero él dejó un impacto porque fueron 52 años de reinado y el pueblo prosperó. Y cuando él muere, deja un vacío enorme en toda la nación. Y en este contexto de pérdida, en este contexto de dolor, Dios se revela a Isaías. Pero Isaías, algunos historiadores y algunos teólogos dicen que Isaías era primo del rey Ucías. Esto no está comprobado, a ciencia cierta, son teorías, pero sí que hay gente que afirma, y esto es algo que prácticamente es comúnmente aceptado, que tiene una relación estrecha con el rey, una relación de confianza y de amistad con el rey Ucías. Así que cuando Isaías recibe una visión de la gloria de Dios, Isaías está afectado, igual que el resto de la nación, por la pérdida de Ucías. Quiero que presten mucha atención a esto. Porque es un año un año en el que ha sido marcado por causa de la pérdida, un año marcado por la pérdida, un año marcado por el dolor. Y cuando Isaías escribe esto, tiempo después, mira hacia atrás y habla de el año en el cual murió Ucías. Hay personas que cuando emprendan el año 21 o el año 22, y miran hacia atrás, dirán, el año 20 fue el año del COVID, el año de la pandemia, el año en el que perdí mi trabajo, el año donde me metieron en el ERTE, el año en el que murió tal familiar por causa de una neumonía que se complicó, el año donde me contagié, el año donde me arruiné, el año donde perdí oportunidades, donde todos mis planes se trucaron, el año donde emprendí mi negocio y fracasó, por causa de todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando. Hay gente que cuando termine este año y mire hacia atrás, este año quedará marcado como el año de la desgracia, como el año de la pérdida. Pero Isaías dice algo muy interesante, él dice, en el año en el que murió Ucías, vi yo al Señor. Y esto es sumamente interesante, porque en medio de la situación de pérdida, en medio de la situación de dolor, en medio de la situación de tristeza, en medio de la sensación de angustia, en medio de la sensación de incertidumbre, de inseguridad, porque el pueblo estaba preguntándose, bueno, a ver qué clase de rey va a subir al trono ahora, a ver qué clase de rey va a gobernarnos, este rey será tan bueno como Ucías, qué va a pasar con la economía del país, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con las guerras, qué va a pasar con el comercio, qué va a pasar, había inseguridad, había incertidumbres, en cuanto al futuro, eso es lo que provoca la pérdida, inseguridad, incertidumbre, porque hay un vacío que se genera, y uno trata de llenarlo, el pueblo está en eso en ese año. Pero Isaías dice, en el año de la pérdida, de la inseguridad, del vacío, yo vi al Señor. Y entonces cuando Isaías quiere recordar, el momento más importante de su vida, que es el momento del llamado, cuando él quiere recordar su momento clave, el momento más importante en su historia, él comienza diciendo, en el año de la muerte de alguien que yo amaba, yo vi al Señor. Y entonces su manera de recordar la realidad de aquel momento, es desde una perspectiva completamente diferente, porque Isaías está viendo a Dios en medio de la muerte. Isaías está viendo la vida en medio de la muerte. Isaías decide poner su mirada en Dios, en lugar de poner su mirada únicamente en la muerte. Y escucha bien esto, por favor, porque tener una visión de altura, una visión de fe en un momento difícil, no es ignorar la realidad, no es ignorar los problemas, no es ignorar las circunstancias difíciles, es mirar más allá de los problemas, más allá de las circunstancias difíciles, se trata de mirar más alto, desde una perspectiva mucho más grande. Mientras que todo el mundo está viendo un trono vacío, Isaías está viendo un trono lleno, un trono ocupado. Él dice, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Solamente el libro de Apocalipsis menciona más de 35 veces el trono de Dios. Solo Isaías, perdón, solo Apocalipsis. Y siempre que aparece una visión del cielo en la Biblia, siempre cuando relatan una visión del cielo que Dios de pronto le revela al cielo a alguien en la Biblia, lo que se destaca del cielo es una cosa, el trono de Dios. Que es lo que capta toda la atención. La gente no queda impactada por los ángeles, la gente no queda impactada por la música celestial, la gente no queda impactada por las calles de oro, por toda esta cuestión. No, la gente queda impactada por el trono de Dios. Es lo que acapara todas las miradas, toda la atención, el trono de Dios. Porque el trono de Dios es gobierno, es dominio, es autoridad, es potestad, es poder, es capacidad, es cetro, es justicia. Y cuando Isaías está en ese momento de dolor, como puedes estarlo tú en este año, pero él tiene una revelación, él ve el trono de Dios y lo ve a Dios sentado sobre su trono, el mensaje, la ilustración es muy potente, muy poderosa. Lo que Dios le está mostrando a Isaías está rompiendo cualquier temor que él pueda tener en el corazón. Porque, ¿sabes una cosa? Nada ni nadie mueve a Dios de su trono. Un virus no quita a Dios de su trono. Decíamos esta mañana, hay gente que se piensa que todo lo que estamos viviendo a Dios lo ha pillado por sorpresa. Que Dios se ha tenido que levantar del trono e intentar arreglar lo que está pasando en el mundo. Dios sigue sentado sobre su trono, no se ha movido ni un ápice de su lugar de gobierno, de dominio y de autoridad. Él sigue reinando. Se puede vaciar el trono en la tierra, pero jamás se va a vaciar el trono celestial. Isaías está mirando eso. Y la Biblia dice y sus faldas llenaban el templo. Yo quiero explicarte de qué tratan las faldas de Dios. ¿Qué es esto de las faldas? Está usando una figura muy común en la época, los reyes de la antigüedad. Cuando gobernaban sobre alguien, cuando conquistaban un reino, cuando conquistaban a otro rey, lo que ellos hacían es que le sacaban la corona al rey derrotado, le arrancaban las piedras preciosas que estaban incrustadas en la corona y lo que hacían es coser esas piedras preciosas en el borde del manto del rey. Iban llenando todo el borde del manto de piedras preciosas. Y cuando se llenaba completamente el borde del manto de piedras preciosas, entonces cosían un trozo de tela masa, como un anexo, como un trozo más. Y le hacían más grande el vestido y seguían para poder seguir cosiendo joyas. Entonces, cuando tú llegabas y visitabas a un rey y lo veías con su vestido real y sus faldas y mirabas en sus faldas la cantidad de joyas, tú podías hacerte una idea de los reyes que él había vencido y había derrotado. Y cuando Isaías está mirando a Dios y lo ve sentado sobre su trono y ve las faldas de Dios que lo llena todo, que las faldas de Dios llenan todo su templo, tú te puedes hacer una imagen, una leve imagen del poder que Isaías está visualizando en ese momento. Porque mientras él está moviéndose en un contexto de pérdida, Dios está mostrando que su gloria y su poder lo llena todo. Absolutamente todo. Y esa visión que tiene es tan poderosa. Nosotros tenemos que entender que cuando vemos que Ucías ha muerto, el mensaje que nosotros recibimos es que cualquier rey puede morir. Los reyes que tú tienes entronados en tu vida acabarán muriendo. Porque las crisis nos demuestran sobre qué o sobre quién tenemos puesta nuestra confianza. Toda una nación en luto porque sentían el peso de la pérdida. Mucha gente en este tiempo siente el peso de la pérdida porque han puesto sobre el trono de su vida el dinero, el trabajo, las relaciones, el salir, incluso su propia libertad de movilidad. Han puesto diferentes cuestiones sobre el trono de su vida y cuando el trono se ha quedado vacío no saben qué hacer. Están desesperados. No tienen esperanza. No saben hacia dónde moverse. Sienten la pérdida. Mi pregunta es ¿hacia dónde tú estás mirando? En este tiempo ¿hacia dónde tú estás mirando? Vivimos en una generación y más en este tiempo se ha vuelto todo muy visual. Entonces la gente le gusta hay mucha gente que prefiere en lugar de congregarse en un lugar pues quedarse en la casa y mirar por internet. Y andan la gente pasan horas y horas mirando en internet mirando redes sociales mirando a este y mirando al otro y es todo muy visual. Andamos mirando a uno mirando a otro constantemente. ¿Sabes? Y si hay tanta gente que prolifera en las redes es porque hay gente que les sigue y que les ve. Nosotros mismos alimentamos el ego de mucha gente con nuestra devoción. ¿Hacia dónde tú estás mirando? El mundo está mirando y buscando referentes que aporten una palabra de esperanza que aporten una respuesta que aporten una dirección que aporten una palabra de confianza y de seguridad. Hay inseguridad. ¿Qué vamos a hacer? Ucías ha muerto. Así hay mucha gente pensando ¿qué vamos a hacer? He perdido mi trabajo. ¿Qué vamos a hacer? He perdido mi estabilidad. Lo que me daba seguridad lo que me hacía estar tranquilo estar confiado de que tenía un futuro ahora ha desaparecido de golpe se ha acabado la prosperidad se ha acabado la seguridad se ha acabado la confianza que yo tenía y ¿hacia dónde miro ahora? ¿Hacia dónde miro? Pero Isaías tiene una visión completamente distinta una visión que pertenece a una realidad que va más allá de lo que ellos están viendo físicamente. Él ve el trono de Dios. Y cuando Isaías ve el trono de Dios hay algo importante porque dice la Biblia que él escuchó la voz de Dios. Él ve a los ángeles que dicen santo, santo, santo que va de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y es muy interesante porque cuando tú estudias este texto te vas a dar cuenta de que el llamado de Isaías es muy diferente al llamado de otra gente en la Biblia. ¿Por qué? Porque alguna vez Dios llamaba por nombre y apellido diciendo quiero que vayas hijo de hombre haz esto, esto, esto y esto pero con el tema de Isaías es muy diferente porque Isaías en su peor momento recibe una visión de la gloria del poder y de la majestad de Dios y cuando le muestra todo su esplendor a Isaías Dios dice ¿a quién voy a enviar? Dios no le dice Isaías quiero que vayas Isaías te quiero usar Isaías toma decisiones en tu vida Isaías ponte las pilas Isaías sírveme Isaías congrégate Isaías créeme a mí y crea mis promesas Isaías vamos sal del letargo en el que estás Isaías comprometete más Isaías santifícate no, 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 no no va de esa manera él muestra su gloria muestra su poder muestra su autoridad muestra que su presencia lo llena todo y él dice ¿a quién yo voy a enviar a un mundo que está sufriendo y que está necesitando una palabra de esperanza? y entonces Isaías cuando ve toda la gloria de Dios ve el poder ve la majestad ve la autoridad de Dios él dice yo contigo voy donde haga falta envíame a mí aquí estoy ¿qué hay que hacer? y automáticamente cuando Isaías tiene una visión de la gloria de Dios pasa de lamentarse a remangarse las manos y decir ¿a dónde voy? ¿qué quieres que haga? mientras que todo el mundo está llorando y se está lamentando Isaías lo ve como una oportunidad para ir a un nuevo nivel para ir a otra dimensión de compromiso nota algo él había profetizado anteriormente había dado palabras pero cuando tiene una revelación nueva del trono de Dios y de la gloria de Dios él entiende ay de mí soy un hombre inmundo de labios Dios lo lleva a otro nivel en un momento donde todo su país está sumido en una profunda pérdida y yo creo que este año es un año de oportunidad histórica para la iglesia para la iglesia del Señor Dios está esperando una iglesia que mire en una dirección diferente no te estoy hablando de ser un negacionista como algún trillado y algún tarado por ahí que hay aquí no pasa nada esto no es nada esto es un rollo esto es una invención bueno mira a mí me hierve la sangre cuando escucha alguno por ahí diciendo que esto es un invento y que todo esto aquí aquí no ha pasado nada religiosos místicos la fe no ignora la realidad la fe le habla la verdad de Dios a la realidad es distinto nosotros claro que tenemos claro que por supuesto que Ucías ha muerto claro que sí claro que me duele que Ucías ha muerto pero es interesante que Dios está llamando a una persona que también siente el dolor de la pérdida como es Isaías porque Isaías está con el pueblo Isaías conoce el dolor del pueblo igual que tú conoces igual que tú sufres como cualquier otra persona que no tiene a Cristo sufre tú tienes problemas como cualquier persona que no tiene al Señor tiene problemas tienes dificultades como cualquier persona que no tiene al Señor tiene también dificultades Dios no nos llama a nosotros que somos ajenos y que vivimos una burbuja vivimos aquí tenemos los pies en la tierra sufrimos igual que el resto de personas tenemos problemas dificultades luchas pruebas debilidades igual que cualquier persona que no tiene al Señor pero pero Dios nos llama a tener una visión diferente una perspectiva distinta porque desde el sufrimiento desde la empatía con el que sufre podemos ser una respuesta para dar una alternativa a la gente que ve el trono vacío por eso él dice ¿a quién enviaré? ¿quién va a ir por nosotros? ¿quién va a ir? Isaías dice enme aquí envíame a mí Isaías demostró una valentía y una determinación cuando supo que tenía una oportunidad de cambiar su destino Dios le estaba dando una oportunidad ¿sabes una cosa? servir a Dios no es un derecho servir a Dios es un privilegio hay cristianos que piensan que servir a Dios es un derecho que se han ganado porque llevan no sé cuánto tiempo en la iglesia porque saben hacer un montón de cosas servir a Dios es un privilegio y a veces pensamos que Dios nos tiene que rogar y pedir y suplicar que hagamos algo para Él que nos comprometamos cuando no entendemos que nuestro servicio a Dios Dios no necesita tu servicio ni el mío nosotros necesitamos servir a Dios lo que te cambia lo que te transforma es tu obediencia a través del servicio cuando tú sirves a Dios te conviertes más en como es Jesús el siervo de siervos entonces somos nosotros los que tenemos que ver el seguir a Dios el servir a Dios como un privilegio como una oportunidad entonces hay dos maneras de mirar la realidad de este año hay dos formas tú puedes llegar al año 21 y decir el 31 de diciembre menos mal que se ha terminado ya este año ah por ahí ya ya o llegar y entrar en el año 21 con acción de gracias y decir wow en el año del COVID empecé a servir al Señor como nunca antes en el año del COVID empecé a tener unos tiempos con Dios brutales en el año del COVID en el año del Corona este jolines me comprometí con Dios le hablé del Señor a tal, a tal, a tal en el año del COVID mi matrimonio fue restaurado mis hijos volvieron a los caminos del Señor en el año del COVID por fin empecé a diezmar jo, en el año no lo entiendo yo tampoco pero bueno en el año del COVID jo, empecé a congregarme fielmente empecé a leer la Biblia en el año del COVID empecé a tener mi tiempo con Dios me compré mi primer TCD en el año del COVID en el año del COVID perdoné a mi prima que no me hablaba con ella desde hacía 37 años ¿por qué? bueno, porque una vez me dijo unas cuantas palabras y desde entonces 37 años en el año del COVID entonces el año que puede quedar marcado como tu peor momento puede convertirse en tu mejor año eso es lo que hace tener a Dios en tu vida eso es lo que hace tener una visión del trono de Dios eso es lo que hace ver la gloria de Dios cuando ves la gloria de Dios y ves lo grande que Dios es tus problemas son tan pequeñitos tan chiquititos entonces cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios está sobre su trono los hombres de Dios que encontramos en la Biblia que entendieron esto vivieron en una dimensión por encima de las circunstancias esto es caminar sobre las aguas esto es caminar con fe o sea tú tienes problemas difíciles tienes circunstancias pero tú miras para otro lado tú miras mucho más allá tú ves esta situación como una oportunidad mira yo no te puedo decir lo que está pasando por qué no tengo una respuesta de por qué está pasando hay gente pues no sé escucharán tendrán el oído más limpio de fe y escucharán mejor a Dios que yo pero hay respuestas para todos los gustos están los que te dicen no esto es un juicio de Dios un castigo de Dios para los seres humanos yo digo Dios mío si Dios no estuviese de castigar no se salva a nadie nadie otros dicen no esto no tiene nada que ver con Dios esto son nosotros que somos un desastre son las consecuencias de nuestras acciones otros dicen aquí no pasa nada esto es mentira una invención tú tienes gustos para todas las clases no estos son aquí los reptilianos que están aquí tú tienes aquí opiniones yo yo no soy tan listo no o sea no entiendo muchas de las cosas que pasan no tengo las respuestas pero sí que sé que la Biblia a mí me enseña que siempre los peores momentos aquellos que se han agarrado a Dios han sido como una catapulta para llevarlos a otra dimensión ¿sabes? o sea los peores momentos de los hombres de verdad de Dios en la Biblia en lugar de ser un martillo o una tumba han sido como una catapulta hacia nuevos tiempos hacia nuevas dimensiones de fe hacia tiempos nuevos de parte del Señor entonces yo creo en mi humilde opinión que este año es un año de una oportunidad que nunca más se va a repetir en tu vida para la iglesia Dios desea en este tiempo una iglesia que esté bien enfocada una iglesia que esté mirando en la dirección correcta y que sepa ver que Dios está sentado sobre el trono y que no se ha movido del trono Dios está buscando a una iglesia que sepa ver que la presencia de Dios que el poder de Dios lo llena todo escúchame Él puede llenar cualquier vacío que tú sientas en tu vida cuando tú estás enfocado en Dios pierdas un trabajo pierdas un amigo pierdas una oportunidad no funciona un negocio cuando sientes la pérdida no te sientes desesperado no te sientes vacío porque su presencia lo llena absolutamente todo entonces para sentirte satisfecho no necesitas nada de lo que este mundo te pueda ofrecer tú tienes algo que nunca va a desaparecer que es la presencia de Dios sobre tu vida y Él ha prometido que nunca te va a dejar que nunca te va a abandonar que Él va a estar siempre contigo por eso aún Isaías habiendo profetizado como había profetizado anteriormente estaba golpeado por la pérdida pero Dios le muestra el trono le muestra la gloria claro Ucías era como lo más top para el pueblo y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? pero Dios dice espérate yo soy más Ucías para ti yo soy más que tu trabajo más que la pasta más que ese negocio más que la oportunidad más que tus talentos más que esas puertas que se han cerrado yo estoy por encima de todo eso mírame a mí y cuando tú ves la gloria ves el poder de Dios ves la majestad y Dios dice yo contigo voy donde haga falta ¿a dónde quieres que yo vaya? yo te creo por cualquier cosa es que me meto lo que haga falta meterme en este tiempo ¿qué mal momento? yo voy a comprar mi casa en este mal momento yo voy a emprender un negocio o sea yo voy a seguir creyéndote a ti voy a seguir avanzando voy a seguir evangelizando voy a seguir sí o sí comprometiéndome aún más tú me quieres yo tenía un pastor amigo mío misionero americano viejito un hombre de fe impresionante él cuenta la historia y dice americano una vez iba yo iba a casa iba con mi diezmo en la casa iba a la iglesia con su diezmo llevaba la cartera llevaba el diezmo en la cartera y dice que perdió la cartera con toda la pasta dentro y dice yo llegué a la iglesia y fui buscar mi cartera y no estaba mi cartera yo dije diablo me quieres robar la oportunidad de darle a Dios yo fui a mi banco saqué doble de dinero y le di a Dios o sea es se trata de sobre qué está cimentada tu vida o sea este año puede ser tu mejor año y no te lo digo como una palabra vacía rollo coaching que está tan de moda hoy en día que hoy parece que no, no, no la mayor motivación es la Biblia o sea tú te quieres motivar lee la Biblia o sea ahorrate pasta en cursos de estos de coaching y de motivación leete la Biblia un par de libros un par de versículos todos los días verás tú cómo te motiva sales motivado que no veas y gratis eso y gratis entonces escúchame qué malo que eres tío qué malo que eres no me 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 se está grabando vale corta eso cortarlo 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 que sinvergüenza que eres ante ante la situación que tenía Isaías escucha bien esto voy a terminar ya porque ya me quedan como nueve minutos puede venir el de piano por favor puede subir algún instrumento el de piano alguien puede subir el de batería aunque sea tú ponte la batería cuando toca la batería aunque sea alguien no no pasa nada subes tú David tu amor vale vale tú haces lo mismo cuando vienes a mi iglesia tío haces lo mismo tú haces no esta la devuelvo tío cuando vienes a mi iglesia me haces cosas como esas luego me toca necesito yo un mes un mes para deshacer lo que has hecho tú tío qué malo que eres qué malo que eres ¿sabes una cosa? Isaías tomó su responsabilidad mira Isaías no era mejor que el resto de la gente pero entendió su responsabilidad ¿sabes que tú tienes una responsabilidad en este tiempo que estamos viviendo? la gente está reventada la gente lo está pasando muy mal la gente está desesperada la gente ha perdido mucho igual que tú capaz que tú también has perdido pero tú tienes al Señor tú sabes hacia dónde tienes que mirar tú tienes a Dios en tu vida tú tienes una palabra que te guía que te consuela el Espíritu Santo está en ti pero hay mucha gente que no tiene lo que tú tienes y entonces Dios ni siquiera fue directamente hay gente que dice no, yo es que a mí no me han dicho oye, tú cómo es que no te involucras a mí no me han dicho como a mí no me han dicho con nada entonces a veces pensamos que tiene que venir alguien específico no, no, a mí tiene que venir el pastor específicamente a decirme oye, quiero que hagas esto entonces sí eso es orgullo te lo puedes disfrazar de confirmación divina todo lo que tú quieras es orgullo porque Dios siempre está llamando constantemente la Biblia entera es un llamado un llamado a la responsabilidad cualquier persona que es un siervo de Dios y ve una necesidad sea de la índole que sea debe de sentir el peso de la responsabilidad de ser una respuesta cualquier persona que se considera un siervo de Dios y si ella se consideraba un siervo de Dios y ves la necesidad tú no necesitas que alguien venga a llamarte por nombre y apellido hay un peso de responsabilidad ante el dolor de la gente y con qué autoridad vas con qué respaldo vas a involucrarte con qué respaldo con qué aval tú vas tú has visto la gloria de Dios sabes lo que Dios puede hacer tú has visto el trono de Dios has visto el poder y la majestad de Dios y eso para ti es suficiente como para saber que tú vas y que hay el cielo que te está respaldando o sea Dios no necesitó darle grandes cosas a Isaías solo mostrarle su gloria cómo es la manera de salir de la situación en la que estoy tienes que empezar a mirar el trono de Dios empezar a ver la gloria de Dios cuando fue no me respondas cuando fue la última vez que te metiste en la habitación de rodillas a solas no para pedir nada solo para disfrutar de Dios cuando fue la última vez que estuviste tan quieto y tan parado como para dejarle que te muestre lo que Él quiera mostrarte cuando fue la última vez que tú invertiste el tiempo en que te hablase no lo que tú quieres escuchar sino lo que Él te quería decir en medio de cuando fue la última vez que dejaste de llorar y de quejarte y de patalear y dijiste bueno espérate Señor me voy a meter aquí haz conmigo lo que quieras háblame si no me quieres hablar no me hables solamente voy a estar contigo ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? que invertiste en tiempo que te olvidaste del reloj del quehacer de la religiosidad que dice que tienes que estar X tiempo tantas horas tanto ¿cuándo fue la última vez? Isaías de alguna u otra forma estuvo dispuesto estuvo en la disposición de que Dios pudiese revelarle su gloria y cuando le mostró su gloria dijo yo estoy buscando a alguien yo estoy buscando a alguien necesito enviar a alguien la gente está sufriendo está desesperada ¿a quién voy a mandar? ¿a quién voy a mandar? Isaías dijo voy yo envíame a mí sí, yo también he perdido cosas sí, yo amaba mucho a Hucías sí, es verdad tengo mis preguntas tengo mis dudas pero pero si tú estás yo le doy para adelante con lo que sea yo te creo con lo que sea y entonces el recuerdo que tú vas a tener de este año yo te puedo dar mi palabra que va a ser diferente va a ser distinto no vas a ser de esos que dicen el 2020 no pasó nada no, el 2020 tú vas a hacer como hizo Isaías en el año en el que murió Hucías llovía al Señor ¿qué recuerdo de ese año? sí que murió Hucías pero ¿sabes qué pasó? te voy a dedicar un capítulo entero para explicarte qué pasó ese año o sea te dedico tres palabras para decirte que murió Hucías te voy a dedicar un montón de versículos para explicarte la gloria que yo pude contemplar en mi vida en ese año y entonces ya no estás viendo la raya en la pared sí, la ves pero estás viendo una pared grande blanca tu visión de la realidad ha cambiado completamente entonces sí eres capaz de recordar que hubo una persona que te hizo daño pero empiezas a recordar todas las bendiciones de toda la gente que fue buena en tu vida entonces tu parámetro tu perspectiva tu baremo a la hora de procesar tus vivencias cambia completamente inviertes los factores cambias por completo tu visión de la realidad y lo miras desde otras perspectivas esa visión es la visión que ve a Dios metido en el asunto ¿sabes cuál es el problema? que a veces no vemos a Dios en nuestros peores momentos y Dios siempre está Dios no se va Dios no se ha movido Dios sigue estando en la misma dirección en el mismo lugar somos nosotros que nos desviamos mirando para otro sitio pero Dios sigue sentado en el trono esperando que le mires sus faldas siguen creciendo y creciendo y creciendo porque Él es el Rey de los Reyes el Señor de los Señores toda la tierra está llena de su gloria y tú ves hoy en día la realidad ponen los periódicos las noticias y tú ves que toda la tierra está vacía por esto por esto por lo que está pasando por la crisis por tal cosa pero tú miras al Señor y dices no pero es que en medio de todo eso toda la tierra está llena de la gloria del Señor dice la Biblia que hay una posición que nunca cambia la tierra es el estrado de sus pies y eso jamás va a cambiar nunca va a cambiar qué importante es que aprendamos a ver a Dios en nuestros peores momentos yo decía esta mañana lo que le pasó a Moisés él estuvo 40 años viviendo en Egipto y siendo educado como un egipcio le enseñaron de todo desde arquitectura astronomía medicina era una persona muy preparada Moisés no era un analfabeto Moisés era alguien muy pero que muy inteligente y muy preparado era la persona más preparada que había en medio de más de dos millones de personas que era el pueblo de Israel en aquella época y después de 40 años en Egipto dice la Biblia le vino al corazón le vino al corazón hacerse como uno de sus hermanos esto es largo de contar no tengo todo el tiempo pero de alguna u otra manera él quiso a su manera convertirse en el libertador y una vez vio ya sabes la historia vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo y se lanzó le pegó lo mató Fabio Josefo el historiador judío dice que los egipcios eran expertos en la lucha cuerpo a cuerpo ellos podían matar a un hombre así y el mismo historiador dice que Moisés el príncipe Moisés luchó contra los hititas o sea que era un tipo que sabía de pelea y mató en cero coma al ejipcio lo enterró y días después habían dos hebreos que estaban discutiendo y llega él hermanos rollo pacificador hermanos ¿por qué pleiteáis entre vosotros? ¿qué vas a hacer tú? ¿nos vas a matar también? entonces le dio el miedo y huyó huye es un tío impulsivo impulsivo que no presta atención a nada se mueve por impulsos siente miedo ante la pérdida y huye y deja de mirar a Dios y deja de mirar su plan y se va al desierto y se pasa 40 años 40 años Moisés tiene 80 cuando Dios le va a visitar al desierto 80 años Moisés tiene 80 años y no tiene ni una oveja suya cuida las ovejas de su suegro imagínate con 80 años hay que estar frustrado ya y Dios desea revelarse a Moisés y no no pienses que como en otras ocasiones en la vida donde Dios hace una una gran entrada estelar o triunfal en escena no Dios elige la cosa más sencilla y más simple que hay Él utiliza una zarza que está ardiendo una zarza que está prendida con fuego o sea no sé no te manda un ángel grande rayos relámpagos puesta en escena no 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 una zarza que está ardiendo algo común en el desierto una zarza que esté ardiendo es algo muy común pero quiero que notes algo muy interesante dice la Biblia que cuando Moisés pasó cerca de la zarza lo que le llama la atención a Moisés no es que la zarza esté ardiendo tú tienes que leer bien la Biblia y prestar atención a los pequeños detalles lo que le llama la atención a Moisés es que la zarza no se consumía entonces tú tienes a una persona que ha sido procesada 40 años y que ha desarrollado la suficiente paciencia y templanza como para vencer su impulsividad y ser capaz de prestar atención a los pequeños detalles y darse cuenta de que había algo sobrenatural en algo rutinario y común había un sello de sobrenaturalidad de Dios había algo de Dios en algo que era muy común para él una zarza que estaba prendida de fuego porque hace un calor y que te mueres pero él se queda parado y empieza a observar y se da cuenta de que no se consume y dice esto no es normal aquí hay algo divino aquí hay algo de otro mundo eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y cuando llega a esa conclusión ahí es que Dios le habla está preparado para escuchar a Dios pero primero tiene que ver a Dios primero tienes que aprender a ver a Dios en este conflicto en este desierto en este año de pérdida empezar a ver a Dios en los pequeños detalles que te rodean que para ti pasan demasiado desapercibidos porque estás pendiente solamente de la raya negra y no estás viendo que está toda la pared blanca estás pendiente de lo que no tienes en lugar de darte cuenta de todo lo que tienes estás pendiente de las oportunidades que has perdido o de lo que no vas a hacer en lugar de todo lo que puedes hacer y hasta que no seas capaz de ver la realidad como Dios espera de ver más allá y verlo a él sentado sobre el trono controlando al control de todo hasta que no llegue ese momento no escuchará su voz y ahí entonces donde Dios le habla y a quien voy a enviar entonces él toma la responsabilidad igual que la tomó Moisés igual que la tomaron aquellos que se atrevieron a mirar la realidad de manera diferente y en esta noche en este tiempo en el que nosotros estamos esto es una palabra que Dios habló a mi corazón para la iglesia en este tiempo no, no te estoy hablando de toda la iglesia del Señor no me creo el profeta de la iglesia del Señor ni mucho menos pero sé donde Dios ha puesto en mi corazón compartir esto y creo que es una palabra para este tiempo que estamos viviendo porque si no estamos mirando la dirección correcta nos vamos a desenfocar y vamos a ser arrastrados por la corriente de desesperación de este mundo y vamos a ser una iglesia que se siga moviendo pero con un trono vacío vamos a ser una iglesia entonces que se mueva siendo arrastrada por las noticias por las corrientes que tratan de desenfocarnos de un Dios que está al control de todo porque a él no se le escapa nada absolutamente nada él tiene planeado todo esta mañana decíamos no se te cae un pelo de la cabeza sin que Dios lo permite y lo tenga contado él sabe exactamente el número de pelos que tienes en tu cabeza en tus manos están mis tiempos dice el libro de los salmos todas mis lágrimas tú las tienes contadas Dios es tan detallista es tan cuidadoso te piensas que todo esto le pilla por sorpresa en su desesperación Dios yo creo que pensó no voy a entrar a Isaías a saco diciéndole Isaías intentar convencerle no simplemente voy a mostrarle un poquito de mi gloria ¿qué le dijo Moisés a Dios ante el desafío de llevar al pueblo a la tierra prometida? estaba Moisés hasta aquí del pueblo de Israel hasta aquí hasta aquí fíjate que en más de una ocasión Moisés tenía que decir a Dios no te los cargues no, por favor es súper raro ¿verdad? la situación es una de las preguntas que le preguntaré cuando tenga tiempo con el Señor y decirle tranquilamente vamos a sentarnos tú y yo necesito que me expliques algunas dudas que tengo pero sin embargo ¿qué es lo que? Moisés es consciente de la tarea que tiene porque trabajar con gente pues es la cosa más gratificante que hay en la vida pero es la cosa más no es fácil ¿eh? no es nada fácil y jolines trabajar con dos millones de personas pues te lo puedes imaginar o sea para Moisés no era fácil esa tarea y estando en esa situación sabiendo la presión la dificultad del momento el que le dice al Señor te ruego que me muestres tu gloria muéstrame tu gloria es que es que es tan profundo esto o sea dame una palabra Señor dame una palabra que me impulse una palabra que me llume dame una unción especial no, no, ¿qué le dice? no, solamente enséñame tu gloria si tú me enseñas tu gloria ya, ya está voy donde haga falta solamente que de vez en cuando necesito refrescar mi memoria de vez en cuando necesito ver a quien estoy siguiendo de vez en cuando necesito ver de qué trata esto de vez en cuando necesito ver tu poder y tu gloria y entonces es como que cargo pilas veo tu gloria veo tu majestad y digo venga va tengo aquí energía para tirar ¿dónde tengo que meterlos? vamos gigante lo que haga falta pero muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria entonces ¿cuál es mi oración en esta noche? y quiero terminar para que veáis que es verdad por favor poned de pie ¿sabes cuál es mi oración? que Dios en esta noche te muestre su gloria que Dios te muestre su gloria es tan claro lo que tengo en mi corazón que Dios te muestre su gloria yo no te voy a dar una palabra que va a ser la palabra que te active y que te impulse porque a lo mejor tu realidad es distinta a la realidad que el que tienes a tu lado pero yo sí que sé algo y estoy totalmente convencido que si Dios en esta noche te permite ver un poquito de su trono y un poquito de su gloria tú sales con la convicción justa y necesaria como para salir de la situación en la que estás por eso David dijo yo prefiero solamente un día en su presencia que mil fuera yo puedo pasar mil días fuera de su presencia puedo pero si he pasado primeramente un día en su presencia con un día en su presencia puedo aguantar mil fuera de ella porque solamente ver su gloria ya cambia completamente toda mi realidad esa es mi oración en esta noche y es a lo que te quiero animar que tú le pidas a Dios que te muestre su gloria te quiero ir por eso